¿Cuál fue la clave para llevarse el triunfo? ¿Cuál fue la clave para llevarse el triunfo? ¿Vos cómo te sentiste hoy en los minutos que jugaste? Encima lo coronaste con un gol Bien, bien, bien también, bien futbolísticamente me siento bien, físicamente también Pero bueno, como te dije antes, contento por el equipo que la verdad que estamos sumando ¿Qué cambios del inicio del año a este presente? Nada, por ahí la tranquilidad, antes por ahí estábamos un poco más nerviosos Pero bueno, la paciencia y el intentar jugar, que eso lo venimos haciendo bien Muchas gracias, Brian Gracias, Luis